Ayer tomamos conocimiento de la falta de un aire, de un split, de un aula, pero no es la primera vez, digamos, que estamos sufriendo este tipo de robos. Últimamente sufrimos muchísimo la destrucción, digamos, porque en realidad arrancan los ventiladores de techo y destruyen, digamos, la parte del techo que está prácticamente caída, no solamente hacen el daño de quitar los ventiladores de techo, sino que el daño es mayor porque dañan el edificio mismo, digamos. Han sustraído épicaportes, hace unos años también fuimos perjudicados porque se robaron más de 20 inodoros, después se repusieron, las repusieron, las volvieron a robar. La verdad que es continuo el robo, digamos, y el daño que hacen a la institución porque, digamos, tratamos siempre con mucho esfuerzo, digamos, de la parte cooperadora que recibe de los propios alumnos, digamos. El daño es muy grande, digamos. Las denuncias están hechas, las respuestas, digamos, a medias. Tuvimos una, digamos, una propuesta de tener guardias, digamos, pagos con becas, pero el problema surgió de que a la noche no contamos con esas guardias, solamente de día. Entonces, a la noche se producen los siniestros, digamos. Esto va a pasar hace años en el Instituto de San Fernando Rey. Me acuerdo de un año donde tuvimos que hacer una asamblea general entre docentes, no docentes y estudiantes para que el ministerio pueda mandar una cooperativa, que no es seguro, porque los que trabajan en esa cooperativa no tienen seguro de vida, nada, para que cuida el instituto por las noches y los fines de semana. Eso ya no existe, ya no hay nadie que cuida la noche de sereno, tampoco los fines de semana. Ahí ya no habían robado la mayoría de los inodoros de los baños y algunas cosas más. Y eso ya no, bueno, como no existe, hoy otra vez sufrimos las consecuencias de los robos por no tener algún tipo de seguridad en el instituto para resguardar las cosas que conseguimos entre docentes y estudiantes, porque el instituto no recibe ningún tipo de presupuesto de educación. Entonces se mantiene con el aporte que hacen los estudiantes pagando una cooperadora, que es bastante abultada para algunos que no pueden estudiar, se les complica pagar ese aporte, y docentes que también ponen de su bolsillo, hoy en la situación que están los docentes, ponen su bolsillo para poder sostener este instituto.